Música Bienvenidos a un momento de telenovela, esta ocasión con el actor Iván Sánchez. ¡Esta mujer va a sufrir! Música Encuentra a su hermano, que no solo se ha muerto sino que se ha suicidado por culpa de una mujer, ¿no? Entonces clamo venganza contra ella, me enamoro de ella, casualidades de la vida, ya tenemos conflicto, ya tenemos telenovela y melodrama. Podría atravesarla con la espada y cumplir al fin lo prometido, Demetrio. Así es como serán nuestras vidas, unidas en un duelo eterno. Es muy duro hacer una telenovela, la verdad, son muchas horas, mucha carga de trabajo, pero tengo todo el equipo técnico que está grabando lo imperdonable, ya estaban ante la tempestad, nos conocemos todos muy bien y ha sido una gozada volvernos a encontrar, la verdad. Bueno, la verdad es que es mi socio quien se está encargando de la extracción. Yo únicamente estoy encontrando comprador aquí. Y si los dos necesitamos lo mismo, ¿por qué no llegarán a acuerdo? Estos personajes se van creando día a día. Hay un poco de trabajo previo, donde te trazas unas líneas generales de por dónde más o menos va a ir. Pero yo cuando afronto un proyecto así tan largo, me dejo respirar qué es lo que pasa con tus compañeros y a raíz de esa relación se va creando toda la historia. ¿Por qué tenías que ser precisamente tú, Verónica? La única mujer de la que no debo enamorarme. Mi trabajo es mi hobby y viajar es mi hobby. Entonces, junto dos en uno y es maravilloso, porque no solo hago mi trabajo, que es lo que más me gusta, sino que encima viajo, ¿no? Y a sitios tan bonitos como el Lago Azteca, Real de 14, que no lo conocía, San Luis. Conozco muchísimos sitios de la República, la verdad, pero justo esta zona no la conocía y hace 20 años que vengo a este país y nada, está siendo una gozada, imagínate. Te juro, Verónica, que me vuelves loco. Me desquicias y luego me fascina. Gracias por acompañarnos en este Momento de Telenovela.